Este meko contrató a una cariñosa y se enamoró de ella. Renta Girlfriend Un buen día, un joven llamado casuya, caminaba feliz por la calle junto a su suculenta novia mami chan, pero de la nada, ella lo terminó, porque ya andaba comiéndose a otro, y el pobre diablo cayó en depresión, pensando en las cochinadas que hacía con el otro. Así que, al muy virgo, se le ocurrió una retorcida idea, contratar una cariñosa para darle celos a su ex novia, pero con lo que casuya no contaba, es que esta cariñosa estaría más sabrosa que papaya de celaya, y después de cobrarle, Chizuru le dio la mejor cita de su vida, y el hasta sintió que hubo algo más, pero al llegar a casa vio las reseñas de sus clientes, y descubrió que así era con todos. Así que la volvió a contratar para vengarse de ella por jugar con sus sentimientos, y en su cita, pendejazo ya le tiró sus verdades a Chizuru, por tratarlo como si fuera ganado. Pero esta se encabrona y lo regaña por no cumplir la primera regla del club de las cariñosas, no creerse el amor comprado, pero de pronto, a Kazuya le avisan que su abuelita ya andaba estirando la pata, y Chizuru lo sigue, pero ambos terminan atrapados en esta incómoda situación familiar, pero Pajazuya no piensa dejar que lo humillen, así que les dice que ella es su novia, y Chizuru, en vez de exhibirlo como el mentiroso que es, le sigue la corriente, y su emoción es tal que corre con las otras pacientes a presumir a la viejota de su nieto, lo cual es malo, porque ahí también está hospitalizada la abuela de Chizuru. Así que estos se ocultan en otra habitación, pero Pajazuya no puede evitar ponerse tieso, aunque no lo culpo, a cualquiera se le lubrica la entrepierna con estos ricos jamoncitos, y nada menso el Erectazuya, que quiso aprovechar el bug dándole sus arrimadas de chorizo a Chizuru, pero si, la chorizo le pateó el chorizo a pendejazuya, pero todo el alboroto hace que sus abuelas los encuentren, y a Kazuya no le queda más remedio que revelar la verdad, pero Chizuru lo detiene, porque si su abuela descubre que es cariñosa, podría desvivirse, así que ahora tendrán que fingir que son novios, aunque quien sabe, igual y con esta emoción digna de telenovela, a la Chizuru se le afloje tantito al corazón, ante tan simpático muchachito. ¿A quién engaño? Solo mira a este pelmazo, jamás podría andar con esta jugosa damisela. Días después, Pajazuya descubre por error que la chorizo estudia en la misma escuela, y para colmo, ambos viven en el mismo condominio, lo cual resulta algo problemático. Lo peor es que la abuela cae de sorpresa al depa de Pingazuya para ver a su nuera, pero como ella no está con él, la abuela da por hecho que lo dejaron por virgo y apestoso. Y Chizuru escucha todo y siente lástima por pendejasuya, así que le tira esquina y finge de nuevo que es su novia, así que la abuela queda fascinada y les pide que la visiten cada semana en el hospital. Pero ahora, Kazuya está obligado a rentar los costosos servicios de esta cariñosa, y cada que ven a la abuela regresan juntos a casa, pero de pronto, los amigos de Kakazuya lo reconocen en la calle, y el muy virgo no puede evitar presumirles a su novia. Y esto se sale de control, porque sus amigos los invitan a beber para conocerla mejor. Y ya en el bar, se topan con la ex novia de Kazuya, Mami-chan, pero su ex se comporta como si ni le importara, y hasta les dice que ella ya anda con otro. Y Kazuya se siente patético, porque mientras a su ex se la cena a otro, él renta una cariñosa que cobra más caro que Kareli Ruiz y no le afloja ni un besito. Y para defecarla aún más, la ex y la cariñosa se juntan, y Mami-chan aprovecha para humillarlo. Y Kazuya en vez de ponerla en su lugar, se hace bolita, lo que molesta a la chorizo, y la perra de su ex feliz, como si nada, viendo como le acaba de arruinar la relación. Por ello, Kazuya se va solo a casa, pero Mami-chan aprovecha para intervenirlo y calentarle la marmota no más para entretenerse. Pero Pajasu ya es débil, no resiste la tentación y le dice que sí. Así es, esta calientapitos solo quiere jugar con él, y dejarlo sin novia ni ex novia, pero sorprendentemente, Kazuya prefiere no ponerla, y decide serle fiel a su novia falsa. Y para empeorarlo aún más, Virgazu ya va a pedirle perdón a Chizuru por casi serle infiel, pero esta le recuerda que ella solo es una cariñosa que lo atiende por dinero. Días después, los amigos de Kazuya arman una salida a la playa para calmar la tensión, pero todo es un maquiavélico plan de Mami para hacer que Kazuya y Chizuru corten, pero a Mami se le cae a pedazos el autoestima cuando ve la pechugosidad que se carga la chorizo. Y con razón, porque esas curvas están más peligrosas que carretera boliviana. Aún así, Mami no piensa rendirse y está decidida en arruinar esa relación, y le clava unos buenos lengüetazos de angina. Y todo para que termine cambiando a Chizuru por ella. Y funciona, porque este bobo termina a Chizuru enfrente de todos, pero su amigo se molesta porque esa no es forma de tratar a las damas. Así que, Kazuya y su amigo comienzan una pelea sin sentido, y lo único que ganan es que Chizuru se largue de ahí. Pero en vez de enojarse, ella se siente orgullosa de que él ya no dependa de una cariñosa. Pero de pronto, el amigo de Kazuya busca a Chizuru para charlar con ella, y le cuenta que Pazuya, aunque simpático y menso, muy, muy en el fondo, es buena persona. Así que les regala un viaje en crucero para disculparse, y para tratar de reconciliarlos. Y al final, la chorizo acepta ir con él, pero solo como amigos. Aunque ya en el crucero, ella se enferma de cobicho, y se queda encerrada en su habitación. Mientras tanto, Kazuya aprovecha para reconciliarse con su exnovia, pero no se da cuenta de que a Chizuru le da una fiebre alucinógena que la motiva a tirarse al mar para refrescarse. Y Vergasuya ni lo piensa, y se lanza al mar para salvarla, sin importar que ella solo sea una cariñosa que finge quererlo a cambio de billetes. Luego, Chizuru despierta en una pequeña isla y ve a Kazuya inconsciente, y al ver que no reacciona, no le queda otra que darle respiración de hocico a boca. Ay, el amor. Joder, díganme loco, pero este es el escenario perfecto para que nazca el amor. Pero antes de que Kazuya pueda sacarle provecho, los guardacostas lo rescatan. Aunque no termina tan mal, porque cuando se llevan a la chorizo al hospital… Gracias por lo que hiciste para salvarme. Este pajero logró aflojarle un poco el corazón a la cariñosa, y como decía mi sabio abuelo, primero el corazón y luego el calzón. Eso sí, perdió su oportunidad de reconciliarse con su ex nalguita. Y una vez en su casa, Kazuya entra en crisis porque no sabe si ya le gusta a Chizuru, pero esta lo encuentra afuera de su casa y destruye sus fantasías. Así que Pazuya, para consolarse, decide clavarse una buena zangoloteada de marmota, viendo las fotos de su ex e imaginándose pura guarrada. Pero lo que este pobre diablo nos esperaba, es que de pronto sus cochipuercosos pensamientos se verían interrumpidos por la angelical imagen de Chizuru. Así que sí, Pazuya se percata de que se ha enamorado de la cariñosa. Días después, la abuela de Kazuya invita a la familia a salir de vacaciones, pero ahí se encuentra la abuela de Chizuru. Y lo que Pazuya no sospechaba, es que todo fue un complot de las abuelas para que Chizuru y Kazuya se queden solos en un cuarto y se pongan a fabricar nietos. Y aunque ella trata de quejarse, no puede decirles que su noviazgo es una farsa, o se darían cuenta de que trabaja como cariñosa, por lo que no les queda de otra más que meterse al cuarto y seguir fingiendo. Así que Chizuru se va a los baños termales para escaparse un rato, pero se encuentra la abuela de Pazuya y terminan dándose un baño. Y así, la abuela de Pazuya se la terapea, diciéndole lo bueno que es su nieto. Lo que parece funcionar, porque poco a poco, a Chizuru le cae mejor el cerdo ese. Pero como buena Zundere, la chorizo le patea el chorizo a Pazuya por atrevido, y al final, ni hubo delicioso. Maldición, este prota no progresa. Para colmo, nuestro pendejo, digo, nuestro prota sigue pagando para salir con ella. Y lo peor es que siempre regresa a casa con la cartera vacía, pero con la pija llena. Pero, de repente, su suerte cambia porque una sabrosa analgótica se tropieza con él. ¿A quién engaño? Su suerte no cambia nada, y la analgótica lo insulta y se va. Días después, el niño rata invita a Kazuya y a Chizuru a una cita doble, porque quiere presentarles a su nueva funda, digo, novia, que se llama Ruka, y es la misma chica con la que Kazuya tropezó. Y vaya, ya que Ruka es una Ruka muy suculenta, porque hasta la chorizo se pone celosa. Y sorpresa, el dientón este es un genio cochipuercoso, porque se los lleva a escalar, para que se echen un buen taco de ojo. Aunque Kazuya queda mal ante todos por ser pésimo en los deportes, pero Chizuru trata de animarlo, ofreciéndole su bebida para que tenga un besito indirecto. Pero de pronto, Ruka le pide a Chizuru que la acompañe al baño, pero en realidad solo quiere preguntarle una cosita. ¡Pamplinas! Toda esta farsa está a punto de derrumbarse y la carrera de la chorizo podría quedar acabada. Así que Chizuru trata de convencerla de que ellos sí son novios reales, pero Ruka no le cree en nadita. Pero la chorizo no sea cobarda y está dispuesta a besarlo para sostener la mentira y seguirle sacando plata a este güey. Pero esta morra es buena actriz y usa una técnica legendaria para fingir besos. Pero Ruka no es pendeja, y obvio no se traga la mentira, por lo que a Chizuru no le queda otra que escapar de ahí. Mientras, Kazuya hace maltercio con Ruka para tratar de averiguar sus planes, y cuando esta ya se va para su casita, él la persigue. Pero Ruka ya lo tenía bien torcido. Y Bergasu ya trata de detener a Ruka, pero termina pellizgándole una ubre por accidente. Pero él se niega a rendirse y hostiga a Ruka para que no le revele la verdad sobre Chizuru, pero esta discusión provoca un fatal accidente. Y Ruka queda sorprendida por la actitud tan temeraria de Kazuya, y como agradecimiento, le contará la verdad. Así que Kazuya corre a contarle todo a Chizuru, pero Ruka lo persigue, pero no para detenerlo, sino para pedirle que sean novios. Y esto sorprende hasta a Chizuru, porque quien querría andar con este adefesio. Y aunque Kazuya sale corriendo para escapar de su nueva acosadora, prefiere decirle la verdad y admite que se enamoró del chorizo. Digo, de Chizuru, pero esto la hace llorar, demostrando que de verdad siente algo por este pibe. Y Chizuru los alcanza, y al ver a Ruka llorando, convence a Kazuya de que le dé una oportunidad. Y vaya que tiene sus motivos, porque al parecer su corazón está descompuesto, ya que sus latidos son peligrosamente bajos y no se aceleran con ninguna emoción. Por eso se inició como cariñosa, para buscar a alguien que logre alborotarle el corazón. Pero fue hasta que conoció a Kazuya, que su corazón se aceleró con fuerza. Al fin, Kazuya tiene novia, aunque se hace mucho del rogar para ser tan virgo y feo. Pero por su lado, Chizuru no se ve tan contenta cuando mira a estos tortolitos. Y no se ustedes, pero yo creo que ella ya se está enamorando poco a poco de este zángano. O eso creía, porque un día, Pahatsuya vio a Chizuru con su verdadero novio. Así que al pendejazuya no se le ocurre mejor plan que seguirlos, y los ve teniendo una hermosa y perfecta cita. Y a Kazuya no le queda más que llorar, pero ahí se encuentra al novio de Chizuru. Y lo escucha recibir una llamada en la cual habla cosas muy turbias sobre la chorizo. Joder, ahora Pahatsu ya lo comprende todo. Ese vato no es su novio, es su proxeneta. Así que Pahatsuya está dispuesto a enfrentarlo para sacar a Chizuru de ese sucio mundo, y se interpone entre ellos de manera épica, heroica y muy varonil. Pero resulta que todo fue una chaqueta mental de Pahatsuya, porque ellos solo son amigos. Aunque la chorizo se ocultaba un oscuro secreto, resulta que ella está estudiando para ser actriz. Ahora sí que la defecó, acaba de arruinar sus últimas esperanzas con ella, pero Chizuru no se enoja y le agradece por preocuparse, y hasta le da un obsequio como agradecimiento. Así, Pahatsuya y la chorizo siguen con el plan de rentarse los miércoles para ver a sus abuelas. Cosa que no le gusta a Ruka, porque ¿para qué quiere otra Ruka si ya tiene Ruka? Así que ella lo abduce sin su consentimiento y se lo lleva a un motel, porque sabe que si se preña de él, ya no tendrá más opción que ser la novia oficial. Pero al manco de pingasu ya se le arruga la verruga, y no deja de ponerle excusas a Ruka. Y vaya que Ruka está dispuesta a arrancarle lo virgen a Sentones, pero Kazuya se acobarda y escapa de ahí. Al día siguiente, la familia de Kazuya se reúne para celebrar el año nuevo, y todos están encantados con Chizuru, pero lo que no esperaban es que Ruka se invitara sola, y rápidamente trata de ganarse a la familia para dejar obsoleta a la chorizo. Pero ambos tratan de improvisarse una mentira, pero Ruka no se anda con pitufi mamadas, y a la abuela no le queda otra que sacarle la sopa a Kazuya, a punta de madrazos. Eso sí, el muy lerdo justifica la situación con una mentira horrible. Y vaya que la situación se pone fea para Ruka, porque ahora todos piensan que es una mentirosa compulsiva, pero Ruka sabe que algo anda mal, y al interrogar a Kazuya, descubre que su novio la hizo ver como una trastornada. Y todo, para que su novia falsa siga siendo la favorita. Pero ella no piensa dejarlo así, y se roba a la abuela para revelarle que Chizuru es cariñosa. Pero ella ve lo mucho que la abuela quiere a Chizuru, y se contiene para no lastimarla, así que se guarda la mentira y se propone ganarse a la familia poco a poco. Uff, este simp se salvó, aunque si hay que estar muy lerdo para preferir el amor comprado antes que el amor ganado. Pero Ruka no se queda de brazos cruzados y consigue trabajo junto a Kazuya, para comerle el mandado a la chorizo. Pero este simpucio, está bien amarrado, y Chizuru lo sabe, por lo que siempre le pide favores gratis, como cuando le pidió que rentara otra de sus amigas cariñosas, porque necesitaba practicar. Y esa chiquilla se llama Komi, digo, Zumi, y decirle discapacitada social es poco, porque sus habilidades expresivas son nulas. Y lo peor, es que su torpeza raya en lo insano, por lo que la cita es todo un fracaso. Y para colmo, Mami, la ex de Kazuya, los ve paseando, y como la muy tóxica que es, se entromete para averiguar por qué anda saliendo con otra. Y como Zumi no sabe que ocurre, marca territorio para que no le roben el ganado. Y Mami se sorprende de que Kazuya se esté volviendo mujeriego, pero promete no decirle a Chizuru. Pero es puro chisme, porque la muy zorra investiga a Zumi y descubre que es cariñosa. Y todo se va al carajo, porque también descubre que Chizuru está en el mismo negocio, y se crea una cuenta para rentarla. Para colmo, la lleva a cantar al karaoke donde trabaja Pajazuya, y ahí la chantajea con revelarle al mundo su vida secreta como cariñosa. Y aunque la situación parece perdida, Chizuru trata de negociar con esta malparida. Pero Mami se niega y se larga, esperando el momento perfecto para atacar. Y cuando Chizuru vuelve a casa, se encuentra a Kazuya, y él le agradece por defenderlo y no puede evitar revelarle que está enamorado de ella. Al fin, este meko se apretó las canicas y fue honesto con sus sentimientos, pero 3 segundos después se le arrugan los huevillos. Pero vaya que a Chizuru esta situación le mojo un poco la mojarra. Días después, Pajazuya investiga a Chizuru en internet y descubre que tiene su cuenta de Onlyfans. Bueno, eso no pasó, pero sí encontró una obra de teatro donde ella participará, así que entró para verla y descubrió que es una actriz del mundo galante, de la comedia. Y se nota de lejos su talento y todo el esfuerzo que invierte para cumplir su sueño de ser actriz. Pero aunque fue la mejor en la obra, los cazadores de talentos eligen a otra, porque ésta sí le afloja las nalquitas a los directivos. Joder, todo el esfuerzo de Chizuru sirvió de poco, y a la salida ella se tropieza con Kazuya y le cuenta que no tuvo suerte en la obra. Pero este, como buen macho, le dice que no debería rendirse nunca, y ella empieza a llorar y sale corriendo de ahí. Y para apoyarla, el simpazuya sigue rentándola, pero le pide que ya no actúe como cariñosa, sino como ella en realidad. Y cuando termina la cita, ella le pide que ahora salgan como amigos y no como clientes. Así que van a jugar béisbol de sala para relajarse un rato, pero de ahí, tienen que ir al hospital porque la abuela de Chizuru volvió a ser internada. Y mientras ella va por agua para las flores que le llevó, la abuela le cuenta a Kazuya lo solitaria que era Chizuru y lo mucho que cambió desde que él empezó a salir con ella. Y el puerco este, interpreta que la abuela ya le está dando permiso para que hagan cochinadas. Pero vaya que la situación de Kazuya se ha vuelto complicada, porque en casa ya tiene una suculenta chiquimami que hace todo por ganarse su amor. Es más, hasta le hace de comer, toma duchas en su casa y hasta usa su ropa. Incluso hasta lleva globitos para que se arme la orgifiesta. Pero el muy inútil, cuye siempre que Ruka le propone algo indecente. A ver, a ver, campeón, ¿tienes a una suculenta nalguita esperando que le rompas la entrepierna y en vez de eso le rompes el corazón? Pero Kazuya le pide perdón a Ruka y le dice que no quiere aprovecharse de ella. Eso sí, por la mañana Ruka se desquita gritándole a Chizuru que le reconfiguró las tripas. Y cuando Chizuru sale de casa se encuentra con Pajazuya, pero ella lo ignora y se ve bastante molesta por lo que escuchó en la mañana. Pero ella no le cree nada de nada y le dice que igual ni le importa, así que el Pajazuya desesperado renta a la muda para pedirle consejo. ¿En serio wey? ¿Le vas a pedir consejo a una discapacitada social? Pero contra todo pronóstico, ella le da un buen consejo porque le dice que hoy es cumpleaños de Chizuru y lo lleva a verla en su trabajo de medio tiempo como potarga de farmacia. Digo, como power ranger. Así que al zimpardo este, se le ocurre darle un bonito regalo para pedirle perdón. Mientras tanto, Chizuru toma un baño al llegar a casa y al salir, descubre que hay una bolsa en su balcón, el cual es un regalo de Pajazuya. Bueno, al menos se esforzó, pero parece que ahora, Chizuru se siente un poco más feliz. Y al día siguiente, Kazuya se encuentra trabajando, pero resulta que su ex va como clienta. Básicamente, se le junto el ganado a nuestro pajero favorito. Y Ruka se percata de que hay algo entre ellos, así que empieza una pelea con su ex novia. Pero mami es bien suripanta y lanza un poderoso contraataque. Y pues nada, mami mejor se va, pero Ruka quedó humillada y no puede evitar llorar. Así que para compensarle, Kazuya invita a Ruka a su fiesta familiar de cumpleaños. Y Ruka aprovecha la oportunidad para robarle la familia a Chizuru. Pero Kazuya se asusta y llama a la chorizo para que venga a controlar la situación. Pero Ruka le quita el teléfono y le dice a Chizuru que ya no tiene oportunidad. Y Chizuru que estaba cuidando a su abuela, debe irse para rescatar a la familia de su novio. Así que llega a su casa y usa sus mejores jutsus para encantar a la familia. Y así, Ruka se da cuenta de lo buena que es Chizuru actuando como novia, por lo que no puede competir contra ella. Así que Ruka usa su último recurso, comerse a Kazuya en casa de los suegros. ¡Caracoles! Esta hembra le hace un lavado de anginas al paja Kazuya y logra marcar muy bien su territorio. Pero ya de vuelta a la mesa, ocurre algo que ni el mejor beso del mundo podrá reparar. La abuela le regala el anillo de su difunto marido a Chizuru para que lo use cuando se casen. ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Joder! A la abuela le urgen nietos. Y si supiera que es un noviazgo falso, se nos va con Kaiosama. Y esto obviamente encabrona a Ruka. Así que Kazuya no puede seguir con la mentira y se dispone a soltar toditita la verdad. ¡No puedo seguir con esta mentira ya! ¡No somos novios! Pero de pronto, una llamada interrumpe la plática y al parecer, la abuela de Chizuru quedó inconsciente. Pero cuando llegan al hospital, se dan cuenta de que la abuela sobrevivió al gulach. Pero no todo es felicidad, porque el doctor quiere hablar con Chizuru y le dice que su abuela tiene los días contados. Y cuando Kazuya se entera, sabe que debe confesarle la verdad cuanto antes. Pero Chizuru le pide que siga con la mentira, porque si su abuela se entera de que ella es cariñosa, le darían 3 infartos, una embolia y la diabetes. Y al salir, la abuela de Kazuya le regala el anillo a Chizuru, obligándolos a seguir con la mentira. Pero al menos, Ruka declara una tregua con Chizuru, porque entiende que si la verdad sale a la luz, su abuela no podría soportarlo. Mientras tanto, Chizuru cuida a su abuela y recuerda su infancia junto a ella. Como ella y su abuelo siempre la apoyaban a seguir su sueño de volverse actriz. Joder, si lo dice Goku debe ser verdad. Lamentablemente, un mal día, un conductor se saltó el semáforo y le arrebató a su abuelo. Y en sus últimos momentos de vida, le dijo que nunca abandonara su sueño. Y esta es la razón por la cual Chizuru se esfuerza tanto por ser actriz, trabajando como cariñosa para pagar sus estudios y tomando cada papel pequeño que se encuentra porque quiere que su abuela la vea triunfar. Y Kazuya, al enterarse de todo esto, se le ocurre abrirle un OnlyFans, digo, una financiación en internet para hacer una película, y que la abuela de Chizuru la ve actuar antes de fallecer. Y Chizuru acepta, aunque sabe que tiene al universo en contra. Pero al darse un baño, se pone a reflexionar sobre Kazuya, ya que podrá ser pajero y simplón, pero en el fondo, se percata de que está empezando a sentir algo por él. Por cierto, no olvides volverte miembro si quieres ver la versión exclusiva de este y todos mis videos, los cuales cuentan con más contenido rico para tu deleite. Además, obtendrás muchos otros beneficios como streamings semanales exclusivos, bonitos peluchitos coleccionables o avances de mi web cómico original. Lo cual nos lleva a esta situación donde Zimpatsu ya se pone a chambear para cumplirle su sueño a la Chorizu, pero el hijo de su madre descubre que no es fácil ni barato producir una película, así que mejor le dice a Chorizu que abran un OnlyFans para vender fotos de sus patas y financiar la causa. Pero de pronto, la nueva vecina escucha todas sus porquerías, y les dice que le bajen de huevos a su desmadre porque se quiere dormir. Así que la Chorizu le dice que mejor entren a su casa para seguir trabajando, y este meco tiene que limpiar en corto, porque tiene todo el piso bañado en leche. Así que si, Chorizu entra solita a la boca del lobo. Joder, hay que tener ovarios para entrar ahí, porque mira todo el papel higiénico que este zángano usa para limpiar su lactosa, es una imagen que puedes oler. Pero claro, mucha mujer para este teleloide, porque no sabe cómo abrirle la entrepierna. Es más, Chizuru ya está lista para hacerle el chupamatracas, como agradecimiento por todo. Pero Kasu ya no entiende la indirecta, y la aburre con datos técnicos del proyecto. Y la pobrecita se fastidia porque no entiende nada, pero como la cariñosa que es, decide hacerle de comer para al menos ayudar con algo, y le prepara un huevito con arroz. A ver, a ver, que fetiche tienen los japoneses con el huevito con arroz. Lo usan como método de ligue en todos sus animes. Pero Chizuru se aburre de que este man conoce la parche, así que se va a su casa. Pero de pronto… Tómala, se le juntó el ganado al granuja este, y cuando Ruka entra a la escena del crimen, ve las toneladas de papel tieso y la comida que Chizuru le preparó. Pero estos miserables al fin deciden decirle la verdad sobre la película a la pobrecita de Ruka. Eso sí, la vecina vio toda la escenita, y ahora sabe que el degenerado de Kasu ya renta cariñosas. Y ya dentro del depa, le explican a Ruka que solo están trabajando en una película juntos, y ella entiende la situación y hasta se dispone a ayudarlos. Pero eso sí, aprovecha para preguntarle a Kasu ya que le gusta más, la comida de Chizuru o la suya. Y Kasu ya le dice que le gusta más su… comida. Y Ruka se pone toda linda, demostrando porque es la carreadora de este anime. Es más, cuando Chizuru les dice que ya es tarde, Ruka aprovecha y le dice que ella se quedará otro ratito. Pero por dentro quiere llorar porque le van a hacer NTR. ¿Lo ven? Hasta las cariñosas tienen su corazoncito de pollo. Y el día siguiente, Kasu ya estrena el OnlyFans de Chorizuru para recaudar el dinero. Y las fotos de sus patas son todo un éxito, porque reúnen un 10% de la meta en tan solo un día. Y esto hace que a Chorizu se le alborote la cotorra por este pibe. Y más le vale, porque este simpático joven se quema las pestañas a diario resolviéndole, desvelándose hasta la madrugada cuando ya todo mundo está dormido. Pero de pronto, la otra vecina abduce a Pinga Suya y lo mete para su casa. Y este piensa que ella también es cariñosa y que le hará cosas bien cochimarranas. Pero en realidad, esta mujer no es cariñosa sino solo un streamer. Pero resulta que ella quería hablar sobre la escenita que armó con Chizuru y Ruka el otro día. Y aunque parece uno de esos chantajes donde te piden dinero a cambio de su silencio, en realidad ella solo quiere saber el chisme completo. Y es más, hasta le da consejos para poder ligarse a la Chorizu. Mi Suhara también te quiere maestro. Ah, eso es imposible. Mi Suhara no siente nada. Es lo típico que pensaría cualquiera con mentalidad de virgen, ¿no? ¿Qué? Oye, eso es un insulto para mí. Así que ella se propone ayudarle para que el pajazuya pueda armarse un harem. Y mira que no está tan perdida, porque en su casa Chizuru se anda asomando al balcón a cada rato para ver si se topa al pendejazuya. Al día siguiente, Kazuya le ruega al presidente del club de cine de la escuela para que le ayude a dirigir la película de Chorizu, y cuando lo convence, la lleva con él. Pero la muy suripanta ya hasta le quiere cobrar como si fuera una cita. Y ya al presentarlos, el director le da el visto bueno, por lo que solo les falta llegar a la meta de recaudación para poder rentar el equipo y las cámaras. Pero ese es el problema, porque se estancaron y ya no han conseguido nuevos donadores. Pero de pronto llega Yaemori, que quiere saber nuevos chismes sobre su relación con Chizuru. Pero la muy castrosa mira la laptop de Kazuya y Benoli fans de la chorizo, aunque resulta que esta mona tiene experiencia en este tipo de páginas. Así que los reúne a todos para enseñarles los secretos del turbio negocio de las fotopatas. Pero Ruka se pone celosa porque Kazuya metió a otra hembra a su casa. Pero aún así, la necesitan, porque es bastante experimentada en este mundo, y hasta les aconseja que Chizuru sortee sus calzones en internet para aumentar las donaciones. Y vaya que no se anda con rodeos, porque hasta va al depa de Chizuru y se roba su ropa interior. Y hasta se mete a lo más profundo de su armario y encuentra las prendas más atrevidas. Y mientras descansaban de tanto chambear, a Yaemori se le ocurre decirle a Chizuru que Kazuya está enamorado de ella. Y debido a esto, ahora Chizuru no puede ni mirar a los ojos al Pajazuya, pero en el fondo, bien que trae ganas de sacarle la lactosa, si es que todavía le queda. Y la noche siguiente, el grupo se reúne para organizar una entrega de folletos para promocionar la película. Pero Chizuru les pregunta si puede faltar, porque su amigo el galanazo la invitó a salir ese día, y no cree que deba rechazarlo, ya que él les ha dado mucha publicidad en sus redes sociales. Así que Kazuya está entre la espada y la pared, deja que ella tenga una cita con el guapito ese, o le dice a Chorizu que lo deje plantado a costo de que los deje de promocionar. Pero Kazuya no quiere arriesgarse a que le coman el mandado, así que le dice que no vaya, pero la mona esta se lo impide, porque sin la promoción de ese güey, la financiación estará perdida. Así que Chorizu termina saliendo con el galán este, pero Kazuya tenía razón en desconfiar, porque le empieza a coquetear sin ninguna clase de vergüenza. Solo míralo, se ve de lejos que está ansioso de veras de empujarle los frijoles, y de pronto, él le invita a que se vayan al motel a lubricar la mojarra. Pero Chorizu lo rechaza, porque prefiere ir a ayudar a sus amigos. Pero no nos hagamos tontos, todos sabemos que la Chorizu lo rechazó, porque ella está enamorada del ñango este. Y vaya que valió la pena rechazarlo, porque al final lograron superar la meta de recaudación de dinero. Y por fin, comienzan el rodaje de la película con el dinero de las fotopatas de Chizuru, y Kazuya, como el cimpardo que es, se desvive porque todo salga a la perfección. De verdad, incluso en una toma, un bicharraco interrumpió la grabación con su ruido, y paja suya se lanzó a ahuyentarlo sin importar lo peligroso que fuera. Joder, este chaval siempre encuentra la forma de humillarse, pero gracias a eso pueden seguir con la grabación y Chorizu se rica tremenda escena que toca con las yemas de los dedos la cúspide de la actuación. Y todo esto hace que Chizuru le tenga cada vez más aprecio al moñoñongo este. Días después, el productor no puede asistir a la grabación de la última escena, así que se la encarga a Kazuya, y Chorizu y él deberán hacer un viaje solos para terminar la escena, cosa que a Kazuya le hace sentir extraño. Querrás decir que se te hace raro salir con ella sin que te cobre, ya te tenía bien adiestrado para que le aflojaras plata cada que la veías. Pero no se queda ahí, porque apenas llegan a su destino y la Chorizu no se aguanta las ganas de revelarle un secreto. Y lo mejor de todo es que Jaemori modificó la reservación en el hotel para que ambos tuvieran que compartir habitación. Pero el virgo este en vez de aprovechar el bug, quiere rentar otra habitación con su propio dinero, pero la Chorizu no piensa desaprovechar esta oportunidad y le dice que no malgaste la plata, así que se preparan para agarchar, digo, para grabar la escena final, la cual es una toma nocturna con un cielo hermoso y estrellado. Pero antes de empezar, Chorizu se agarra bien los ovarios y se atreve a decirle a Kazuya lo que quería decirle en la mañana. Y esto hace llorar a Kazuya, porque él pensó que la Chorizu le aflojaría el jamoncito por todo lo que ha hecho por ella. Pero ni modo, así es la vida de los sims, mucho dar y poco recibir, así que no le queda de otra que hacerse la manuela mientras se imagina cochinadas. Pero ni modo, al volver a la habitación, ambos se limitan a dormir, así sin caldear, pero Chisuru si quería, pero como toda mujer, esperaba a que el hombre tomara la iniciativa, y el muy lerdo, prefirió quedarse dormido. Así que si, fue un día aburrido y se regresaron pa' sus casas. Pero al volver, Ruka los descubrió juntitos y les dejó caer la madre de los reclamos. Caramba, este manco podría armarse un harem si quisiera, pero se le duerme al muy meco, si o no raza. Días después, llega el cumpleaños de Ruka y ella obliga al pendejazo ya que le celebre, pero todo es uno de sus planes maestros para alborotarle la marmota y enamorarlo, así que se lo lleva a un balneario, para así tener una excusa para mostrarle sus ricas carnosidades. Y es que, con tanta suculencia, es la tentación para cualquier hombre, pero a este remedio de payaso solo le gusta el amor comprado. Así que Ruka pone en marcha el plan B, pedirle que le ponga bloqueador en su jugoso cuerpecito. Si con esto no lo alborota, entonces nada lo hará. Recórcholis, este pibe ha de ser de la comunidad LG TV OLED, porque ni lo disfruta, así que Ruka aumenta la apuesta. Uff, tremenda Ruka. Si no fuera por ella, nadie vería este bodrio de anime. Pero nuevamente, este renacuajo social prefiere salir corriendo como cobarde, para evitar que crezcan sus sentimientos por Ruka. Pero aunque ella quería un poco más, tampoco puede continuar, porque ya trae todo escurrido el papayona. Y con tanto cachondeo, a Ruka se le antoja un helado, y el tacaño de Katsu ya llora, porque le costó muy caro. Pero no fuera la chorizo, porque por ella hasta te endeudas en Electra. Pero no acaba ahí, porque Ruka piensa que tal vez a Pajazu ya le gusta que le vacíen la cartera. Así que se lo lleva a un restaurante caro, para que derroche hasta el último centavo. Y ahora sí que como decía mi abuela, mientras más feo el caballero, más le sacan el dinero. Y no es broma, porque lo dejó seco de la cartera, para que ya no tenga plata para rentar a chorizo. Pero a diferencia de ella, Ruka si deja que este vato le ponga las manos encima. Aunque Katsu ya es uno de esos pelmazos que le tiene miedo al éxito, y por eso se niega a darle su buena reconfigurada de tripas a esta bella damisela. Días después, Pajazu y a chorizo y su abuela se reúnen para visitar la sala de cine donde se estrenará su película. Y esto pone muy melancólica a la abuela, porque está feliz de que cada día se lleven mejor, cosa que avergüenza a chorizo, quien se va a esconder al baño. Y la abuela aprovecha para agradecerle a Katsuya y hasta le da permiso para que preñe a su nieta. Pero como siempre, el virgo este, cambia de tema cada que tiene una oportunidad para ponerla. Así que él también se va al baño y dejan a la abuela sola en el área de comida. Y sorpresa, Chizuru sigue a Katsuya hasta el baño y le agradece por todo lo que ha hecho por ella. Pero todo se va al carajo porque la abuela es como los pollitos de colores. Los descuidas 3 segundos y ya estiraron la pata. ¡Maldición, tan cerca y tan lejos! Casi cumplen el sueño de Chizuru, pero la abuela no llegará al día del estreno. Es más, los médicos le dicen que es probable que no sobreviva ni esa noche. Así que a Katsuya se le ocurre un plan, corre por su computadora y un proyector para mostrarle la película a la abuela antes de que se vaya con Sam Peter. Y sin decir nada, deja que Chizuru y su abuela tengan su último evento canónico. ¡Pamplinas! ¿Ves como si puedes actuar como macho cuando te lo propones? Y la abuela reacciona ante tan noble acto, y usa sus últimas fuerzas para abrir sus ojos y ver la película de su nieta. Pero la abuela no pudo terminar la película porque ya anda más para allá que para acá. Aún así, usó su último aliento para decir sus últimas palabras. Así es, resulta que la abuela ya intuía que Chorizu era vendedora de caricias, pero igual la perdona, y así se va para el cielo tranquila y sin remordimientos. Pero cuando Chizuru sale y le da la noticia a Katsuya, finge que no le dolió. Y ya en el funeral, Katsuya y su abuela le dan las condolencias a Chizuru y se despiden, pero Katsuya siente que ella, aunque aparenta ser fuerte, debe estar devastada por dentro. Así que a este canijo no se le ocurre mejor idea que volverla a rentar para hablar con ella. Pero en realidad no rentó a Chizuru, sino a su amiga la muda, para pedirle un consejo. Caramba, ¿de verdad le vas a pedir otro consejo a una impedida social? Y dicho y hecho, porque en cuanto escucha la triste historia, Sumi se pone a chillar, pero de pronto ella se lo lleva a la playa así de la nada, y como la vez pasada le dio un buen consejo, Katsuya obedece. Aunque eso no le impide imaginarse cochinadas con la mudita, aunque no lo culpo, a todos nos gustan las chicas en bikini, pero la mudita lo único que hace es llevarlo a chapotear en el agua. Pobre lerdo, ahora tiene sus nalguitas mojadas. Aún así se divirtió como un niño, y esto le hace entender a Katsuya que la mejor manera de salir de la depre, es tomar aire y distraerse con otras cosas. Así que ahora, lo aplicará con la chorizu, y como buen simp, se pone a chambear horas extra para ahorrar suficiente y rentar a chorizu para llevársela a la playa, y cuando se ven, Chizuru actúa con total normalidad, y hasta le cobra al cabezón sin ningún remordimiento. Pero Katsuya no se detiene ahí, ya que incluso la lleva de compras para alegrarla, y Chizuru, como agradecimiento, se prueba la ropa que él elija. Y nada perdido este chaquetón, porque le escoge la ropa más pirujota y reveladora que encuentra. Por si fuera poco, se la lleva a uno de los restaurantes más caros de Tokio, pero ella se da cuenta de que este pobre diablo está vaciando su cartera para animarla, y le dice que ella no está deprimida y que deje de despilfarrar el dinero. Pero Katsuya no se rinde porque su plan apenas comienza. Y antes de escalar, empiezan a calentar, pero a Pahatsuya, lo único que se le calienta es la entrepierna. Mira nada más como le hierve el moño ñongo. Pero aún así, Chizuru empieza a divertirse y poco a poco se va olvidando del fallecimiento de su abuela. Pero la cita aún no termina, porque ahora la llevará a cenar a Mariscos Popeye, los más ricos de Japón. Pero el plan va tan bien que hasta Chorisu está considerando darle sus buenos sentones a este manco, pero por mala suerte ve a una niña con su abuela y se vuelve a deprimir. Aún así, Chizuru no quiere ser aguafiestas e intenta seguir actuando con felicidad. Y cuando parecía que ya había terminado la cita, Katsuya se la lleva a tronar cohetes, aunque esto la hace recordar más a su abuela, con quien solía encender bengalas. Pero con esto, Katsuya al fin logró que Chizuru dejara salir sus más profundos sentimientos. Pero Katsuya quiere terminar con broche de oro y le revela que él la quiere demasiado y le ofrece su hombro para llorar, lo que hace que Chizuru no pueda seguir fingiendo. Y por fin, Chizuru lo dejó salir y a pesar de que ya no tiene familia, no se siente sola. Minutos después termina su cita y Chizuru se va bien contentota, y este morro al fin progresó y se transformó en todo un hombre de verdad, aunque cuando llega a su casa se jala la masacuata. Y semanas después, al fin llega el estreno de la película y todos aclaman a Chizuru por su grandiosa actuación, y esto la pone muy contenta, por lo que le agradece a Katsuya con unas buenas sonrisas. Y así sin delicioso termina este peculiar anime. Y fin. Bien, eso ha sido todo por hoy, no olvides ver mis otros videos que estoy seguro te dejarán todo deslactosado. Suscríbete y vuélvete miembro para que no te pierdas la versión cochipuercosa de este y todos mis videos. Además, no olvides comentar ¿Qué otro resumen te gustaría que hiciera? Y sin más, se despide de ustedes, Saims. La vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!